En un emotivo desenlace, la selección de Santa Cruz se quedó con el título del campeonato de verano de básquetbol organizado por el Consejo Local de Deportes y el club santacruzano Espíritu de Lucha. Esto tras derrotar por un estrecho 70-68 al club Atenea de Rengo, en un pleito que se definió en el último minuto de partido y al que asistió un gran número de espectadores que repletaron el gimnasio municipal. El partido desde el comienzo no fue fácil para el conjunto del Carillón, ya que siempre fue de atrás, cayendo por parciales de 33 a 32 en el primer tercio y de 50 a 48 en el segundo. Sin embargo, la garra ya característica de nuestros campeones regionales se dejó ver en el último tiempo, contrarrestando los incesantes ataques y poderío del elenco renguino. La verdad es que estuvo bastante complicado, desde el primer minuto siempre supimos que el partido no iba a ser fácil, pero llevamos años jugando como amigos, como una familia más que nada, muchos años ya, entonces para nosotros eso nos favorece mucho, también el apoyo del municipio, al alcalde, a los concejales que nos ayudan bastante por la locomoción muchas veces, para salir a jugar a regiones, nada, contentísimo y feliz de darle este triunfo a toda la familia del básquetbol y a toda la gente de acá de Santa Cruz. Bueno, yo creo que es una forma de incentivar al público que venga a ver los partidos de básquetbol, es un renacer del básquetbol santacruzano que hacía mucho tiempo, primero que no veíamos un gimnasio lleno, y lo otro es el trabajo que hemos estado haciendo durante estos tres últimos años, con estos jóvenes de aquí de Santa Cruz, netamente santacruzanos todos, no tenemos par, si no tenemos galletas, es pura gente de Santa Cruz y es importante el trabajo que estás haciendo. Ahora, las escuelas de básquetbol también, está la escuela de básquet, también está con niñitos chiquititos partiendo y que a futuro va a ser el renovar de los jugadores que tenemos en la selección en este momento. Estoy muy contento, muy agradecido de toda la gente que nos ha estado apoyando, del mismo municipio también que ha estado apoyando la parte económica, que sin eso es difícil, sobre todo participar en la liga regional que nos está moviendo cada 15 días en toda la sexta región y que también fuimos campeones este año, así que un agradecimiento a todos estos muchachos, el esfuerzo que ellos han hecho, sobre todo los que tienen que viajar a veces van a Santiago, trabajan en el día y en la tarde llegan acá a jugar, eso hay que agradecérselo a ellos, así que muchas gracias a todos. En la final mujeres en tanto, el conjunto de Liceo Básquet Molina alzó la copa al derrotar a San Fernando por 38 a 22. Los felicito por la organización, por la invitación, gracias a este pueblo de Santa Cruz y esperamos volver a estar nuevamente acá en nuestra oportunidad, así que les felicito y gracias a ustedes también por estar cubriendo todo este certamen que es tan lindo y para nosotros es una pasión. Los organizadores del torneo en tanto estuvieron plenamente satisfechos por el gran nivel de los partidos disputados en el gimnasio Santa Cruzano junto a la gran acogida de la gente durante toda la semana en que se disputó el campeonato. Bueno, primero felicitar al club organizador, felicitar a Guillermo Lago por el gran espíritu que ha puesto desde hace muchos años mantener el básquetbol en Santa Cruz y tener un equipo campeón hoy día, nos costó pero al final se dio. Felicitar a todos los organizadores, a la gente que trabajó, los árbitros, es súper difícil arbitrar en básquetbol, yo jugué básquetbol entonces sé cómo es de complicado. Y un saludo y muy contento de haber sido un grano de arena nuevamente para que estas actividades se hagan el verano con el 2% del Consejo Regional. Creo que es importante el incentivo que estamos dando, sobre todo en deporte. Muy contento la verdad, la gente respondió en las últimas fechas, logramos llenar el gimnasio, que para nosotros era algo importante que la gente concurriera a espacios deportivos y que Santa Cruz tuviera deportes, digamos, de calidad acá y que se pudieran mostrar los equipos. Y muy contento que un equipo de Santa Cruz haya logrado salir campeón de nuestro campeonato, digamos. Un exitoso torneo realizado por el Consejo Local de Deportes y el Club Santa Cruzano Espíritu de Lucha, quienes esperan replicarlo este fin de semana en la realización del torneo de verano de voleibol masculino.